Hola lindas, bienvenidas a este su canal de moda. Hoy chicas les voy a compartir cómo vestir para San Valentín y lucir elegante con un estilo único. Ya estamos en el mes de febrero y sabemos que el 14 de febrero es ampliamente conocido chicas como el día de San Valentín o bien el día del amor y la amistad en muchas partes del mundo. Es una celebración que se centra en el amor, la amistad y la apreciación hacia las personas cercanas a nosotras. Durante este día chicas las personas suelen expresar sus sentimientos a sus seres queridos a través de gestos románticos como regalos, cartas de amor, flores o bien una cena especial. Por eso hoy les comparto unos outfit, unas ideas perfectas para ese día. Las tiendas chicas y los comercios suelen estar decorados con temáticas de corazones, colores rojos y rosas creando un ambiente festivo y romántico. Muchas parejas sabemos que eligen este día para tener citas especiales como las más famosas que son las cenas románticas en restaurantes, escapadas de fin de semana o bien un intercambio de regalos significativos. Además del amor romántico chicas, el día de San Valentín también es una oportunidad para celebrar la amistad. En muchos lugares las personas intercambian tarjetas de amistad, chocolates o bien esos pequeños regalos con amigos cercanos o bien compañeros de trabajo mostrando aprecio por sus relaciones de amistad. Sabemos Lilias que el color rojo es uno de los colores más vibrantes y emocionantes en el aspecto cromático. Es un color primario lo que significa que no puede ser creado mediante la mezcla de otros colores. El rojo evoca chicas una amplia gama de asociaciones y emociones y su significado puede variar según el contexto cultural y personal. En general chicas, el rojo se asocia con la pasión, con el amor, la energía, la fuerza y la determinación. Es un color que llama la atención muchísimo chicas y cuando andamos con esos total blue más aparte de eso transmite un sentido de urgencia, de vitalidad. Por esta razón se utiliza a menudo, por ejemplo, en señales de advertencia chicas, señales de tráfico y otras situaciones donde es importante destacar. Y los selfies de hoy chicas son importantísimos para lucirlos en ese día tan bello especial que es el 14 de febrero. Son llamativos, estamos viendo que son elegantes y aquí les comparto chicas de varios estilos para todos los gustos, para todas las edades van a ver vestidos hermosos como estamos viendo. Van a ver con pantalones, vamos a ver outfits con faldas para todas chicas y como sabemos que hay lugares donde todavía hay frío, pues les comparto unos outfits más abrigados y otros un poquito más para los climas cálidos. Culturalmente lindas, el rojo puede tener significados adicionales. Por ejemplo, en algunas culturas asiáticas, el rojo simboliza la buena suerte y la prosperidad y se utiliza ampliamente en celebraciones como Año Nuevo. Vestir para ese día chicas tan especial de San Valentín puede ser una oportunidad para lucir romántica y elegante. Por ejemplo, puedes optar por un vestido en tonos rojos o bien rosados que son colores asociados con el amor y la pasión. También puedes elegir un vestido con detalles románticos como encaje o bien volantes para agregar un toque especial. Pero si prefieres no usar vestido, puedes optar por un traje elegante en colores neutros como negro o blanco que se puede combinar también con rojo y agregar un toque de rosado también con accesorios como una bufanda o bien pañuelos o con el bolso. Para un look más casual chicas, pero aún romántico, pueden optar por una blusa o bien un suéter en tonos rojos, rosados, combinados con pantalones o bien una falda. Pueden también agregar accesorios como un collar, unos pendientes llamativos para completar el outfit. Y hay mujeres chicas que son aún más detallistas. No olvidan tampoco la ropa interior que es especial. No pueden olvidarse de esa parte que es muy importante para muchas. Pueden usar conjuntos de lencería con encajes o bien con seda en tonos rojos o bien también rosados para sentirse más sexy y segura. Para un plus chicas, pueden agregar detalles románticos a su atuendo. Por ejemplo, las que están en lugares como más frillito, pueden usar un chal de seda con estampados floral o bien un broche en forma de corazón o también un par de zapatos con detalles de lazo o pedrería. Una de las preguntas chicas que han hecho más de alguna vez es cuándo usar el rojo. Sabemos que el rojo puede ser una elección audaz y llamativa en cualquier atuendo. Pero se dice que hay algunas ocasiones en las que puede destacar especialmente. Por ejemplo, eventos festivos. El rojo es perfecto para ocasiones, fiestas como Navidad, Año Nuevo y bien este día de San Valentín o cualquier otra celebración especial. Pueden lucirlos con su outfit preferido, ya sea vestidos, trajes o accesorios para agregar ese toque a su nube. En eventos formales, chicas, como bodas, galas o bien cenas elegantes. El rojo puede ser una opción sofisticada y elegante. En citas románticas, chicas, el rojo es el color del amor y la pasión. Por lo que es una elección ideal para una cita romántica. Puedes optar por un vestido rojo o simplemente agregar toques de rojo en tus accesorios para un look más útil. Pero igualmente lucir elegante. Y si eres de esas chicas que quieres destacar y llamar la atención, el rojo es tu aliado. Puedes usarlo en situaciones donde quieras captar miradas y hacer una declaración de estilo audaz y segura. Para levantar el ánimo, chicas, el rojo es un color enérgico y estimulante que puede levantar el ánimo y aumentar la confianza. Úsalo en días en los que necesites un impulso extra de energía y positividad. Gracias linda por su atención y recuerden que cada una de ustedes es una musa de estilo impotencia. Y compartamos nuestra pasión por la moda. Hasta pronto.